Desde Barcelona siempre hemos tenido muy claro que una educación pública de calidad y universal es un requisito imprescindible para la ciudad democrática que queremos. Si queremos una ciudad democrática, es decir, una ciudad igualitaria, una ciudad justa, una ciudad sostenible, una ciudad que respete los derechos humanos, es imprescindible formar a ciudadanos en democracia. Y para formar a ciudadanos y ciudadanas en democracia necesitamos un sistema público educativo de calidad y universal. Pero no solo eso, la educación es especialmente clave en momentos como el actual, un momento donde nos estamos replanteando muchas cosas, donde a nivel global las ciudades cada vez más tenemos un papel protagonista, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar grandes contradicciones globales que se concretan en nuestras ciudades democráticas, principalmente la desigualdad, una de las principales amenazas actuales a la democracia. Y para hacer frente a la desigualdad, lo más importante es garantizar la igualdad de oportunidades desde el principio, desde la más temprana edad, desde la educación del 0-3. Por eso, la igualdad de oportunidades a través de la educación es una de nuestras principales herramientas para hacer frente al reto de la desigualdad. Y más allá de la desigualdad, estamos también en un momento de incertidumbres y al mismo tiempo apasionante, donde nos estamos replanteando muchas cosas, donde nos estamos preguntando cómo mejorar nuestras democracias. Y mejorar nuestras democracias, sin ninguna duda, se tiene que hacer desde el municipalismo, desde las ciudades, que somos el ámbito más cercano a la ciudadanía, que somos el espacio del ágora pública, el espacio de la experimentación. Y una vez más, ahí, el ámbito educativo, la herramienta educativa, es un arma poderosa más necesaria que nunca. Desde Barcelona tenemos muy claro que el reto de las ciudades educadoras es clave, ha sido siempre clave, pero lo es especialmente en un momento como el actual, de incertidumbres y de contradicciones globales. Y evidentemente también somos muy conscientes de que para hacer frente a esos retos, lo tenemos que hacer en red. Que nuestra mayor herramienta es el trabajo en red entre ciudades. Y por eso, desde Barcelona, será un placer seguir trabajando en la red de ciudades educadoras.